Exactamente, bueno, hablando de militancia, de historia, vamos a recibirlo a él porque estamos, como dijimos, hoy es 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Felipe Piña, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias por estar acá. Un placer. Queremos saber, ¿qué hablamos cuando hablamos de soberanía nacional? ¿Qué es lo que pasó el 20 de noviembre de 1845? Bueno, fue una fecha donde demostramos que queríamos seguir siendo autónomos e independientes frente a la agresión de las dos potencias más importantes de Europa en ese momento y del mundo, prácticamente, que eran Francia e Inglaterra unidas para tratar de imponer el comercio, el libre comercio, entre comillas. Claro. Y un gobierno que se defendió muy valientemente, lo cual le valió a Rosas, que era el gobernante en ese momento de la confederación. Aclaremos que Rosas era el gobernador de Buenos Aires, nunca tuvo un cargo nacional, pero sí manejaba las relaciones exteriores. Por eso le cabía la defensa en ese momento de la soberanía. Bueno, y ahí hubo gente muy interesante como Mansilla, que fue el cuñado de Rosas, el papá del famoso escritor de los indios Ranqueles, Lucio Victorio, que tuvo una actitud heroica. Un neoyorquino llamado Torné, que fue el sordo de Obligado, que es un neoyorquino que se acriolló mucho y que se hizo bien patriota, y que prácticamente muere, casi muere defendiendo la patria en una batería, la batería llamaba Manuelita. Las baterías eran lugares de cañones, de trayetas, que estaban en las barrancas, con ese dispositivo que se había formado para poner barquitos anclados con cadenas, para frenarlos a los gringos, como dice la hermosa canción de Miguel Curasco, 90 buques mercantes, 20 de guerra, y ahí se los frenó por un momento, por supuesto no se los pudo frenar porque eran imparables, pero se los atacaba desde esas baterías donde estaba este Torné, por ejemplo, que es un personaje muy original, que queda sordo justamente tratando de resistir ahí. Bueno, mucha gente que tuvo una actuación importante lograron pasar, pero les pasó una cosa muy interesante. En muchos lugares hubo boicot de parte de los habitantes argentinos de esas regiones, del río Uruguay, del río Paraná, no les compraron en boicot a esa invasión. En otros lugares no había dinero para comprarlo. O sea que, como dice la canción, vinieron al cohete. Y además fue muy importante la acción diplomática de lujo que teníamos, que llamaba José de San Martín, que operó para la firma de un tratado muy ventajoso para la Argentina, y San Martín estuvo apoyando muy fuertemente esta resistencia. Por eso, ya en el 43, dos años antes, le había donado el sable a Rosas por su política exterior. No era rosista, San Martín tenía diferencias con Rosas, pero sí estaba muy de acuerdo con la defensa de la política exterior y la soberanía nacional. Así que fue un día, yo creo que simbólico, si bien no es una batalla ganada, es uno de esos ejemplos donde uno puede perder ganando, donde lograron pasar, pero a la vez fue una demostración de heroísmo y de decisión de que el territorio no se toca, la soberanía territorial. Felipe, ¿qué hicieron? Rosas era gobernador de Buenos Aires, tenía la representación exterior. ¿Qué hicieron los gobernadores del litoral? Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe... Bueno, hubo diferentes actitudes. Corrientes estaba un poco jugada en la contra de Rosas. El gobierno de Entre Ríos fue, en manos de Urquiza, todavía muy fiel a Rosas, que manejaba uno de los ejércitos más importantes y colaboró con la resistencia. Así que hubo actitudes dispares. Ya empezaba un poco la conspiración contra Rosas también. A partir del 45 había una fuerte oposición en Montevideo. Había fracasado la invasión de Lavalle del 38-39 bajo la bandera francesa, cosa que algunos se olvidan. Lavalle invade nuestro país con la bandera francesa, apoyado por Francia en el entorno del bloqueo. Es un fracaso rotundo. Y es interesante cómo llamó Lavalle a su expedición, llamada la expedición libertadora. Una frase que será de mucha resonancia en la historia. Lavalle pensó que llegaba y las masas argentinas se le sumaban en contra del dictador. Pasó todo lo contrario, fue un fracaso rotundo. Y ahí comienza la debacle de Lavalle, que termina muriendo en Jujuy, solo y prácticamente con muy pocos seguidores. Lavalle como antecedente tenía el haber fusilado a Dorrego en Navarro. Sin ningún tipo de juicio previo, con un hecho altamente interesante, que los unitarios que aconsejan a Lavalle, como por ejemplo del Carril, que le dice Salvador María del Carril, que le dice que si no hizo un juicio, invente un juicio. Que conste en la historia que fue juzgado Dorrego. Lavalle dice que no, que no es tan cobarde para hacer una cosa así, que asume los costos para bien o para mal, y los fusila. Pero lo interesante es que este tipo, Salvador María del Carril, que le aconseja a Lavalle que haga un juicio que no existió, que haga figurar un juicio que no existió, va a ser el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia del país, allá por 1862. Mira. Un antecedente interesante. Total. ¿Qué sería, Felipe, vos decías, un país que decidió seguir siendo un país? ¿Qué sería hoy eso? Y bueno, yo creo que en muchos momentos decidimos eso, ratificamos nuestra posición de soberanía en muchos momentos de entrega. Había pasado en el 15 cuando Alvear quiso entregar estas provincias a Inglaterra, y ahí se puso San Martín y se pusieron los caudillos. Bueno, el pacto Roca-Runsima, ¿no? Tantos momentos donde nos sobrepusimos y hubo una reacción a ese pacto del 33, le surge en la otra manera, en Frente Forja, ¿no? Que se opone a ese estatuto legal del coloniaje. Yo creo que hoy en día, bueno, sigue siendo defender la soberanía en un mundo muy distinto, con fronteras lábiles en algún sentido, con otra mentalidad, pero la soberanía sigue siendo la soberanía, ¿no? Es decir, no se negocia. ¿El proceso de Rosas después de Vuelta a Obligado? Bueno, es un proceso donde ya empiezan los grandes grupos de poder a darse cuenta que a Rosas les complica la vida de alguna manera. Ellos están apostando ya, empezando la segunda revolución industrial, a una etapa de querer unificación de un mercado interno para vender sus productos y este estado permanente de guerra civil que ellos provocan, pero que le echan la culpa a Rosas, creen que es un obstáculo y ya comienza la conspiración que va a madurar en el 51 con el pronunciamiento urquiza, las alianzas con Brasil, con Gran Bretaña, etc., para terminar con el modelo rosista, ¿no? En 1852. Es un proceso muy interesante ese proceso final de esos siete años finales de Rosas, ¿no? ¿Cómo es que Urquiza debe ser un aliado fundamental? Porque lo fue durante muchos años de Rosas y Entre Ríos de Buenos Aires también, ¿no? Yo creo que hay cierto error también de Rosas de obcecarse en una cosa que no estaba muy bien como era la navegación de los ríos, ¿no? El cerrarse en esa cuestión que perjudicaba a las provincias litorales y particularmente a Entre Ríos que era la segunda provincia más rica del país. Entonces ahí debió haber una flexibilidad un poco mayor y quizás subestimó el poder del tipo más rico de la Argentina después de él y más poderoso que era Urquiza y lo que podía generar en torno a él, ¿no? Y yo creo que ese es el error que comete Rosas que Urquiza capitaliza para muy poco. Le sirve de muy poco porque producido caseros los porteños desprecian profundamente a Urquiza que a quien han usado como una causa eficiente y a los pocos meses lo derrocan con el famoso golpe del 11 de septiembre del 52 cuando él se va a inaugurar el Congreso Constituyente había un golpe de Estado en Buenos Aires y lo echan a Urquiza, ¿no? Si te he visto no me acuerdo, no sé, lo he visto y se acabó. Así que... Y siendo todo esto, digo, algo tan importante para nuestro país ¿por qué es un feriado tan controvertido? Yo creo que no debería serlo, ¿no? Igual acá todo es controvertido, o sea que si vamos a estar atentos a eso no hacemos nada, ¿no? Pero para mí es una fecha que es fundamental recordar la soberanía, ¿no? Y sí, es un hecho muy importante que además nuestros principales personajes de entonces como estoy diciendo San Martín dice que es después de la Revolución de Mayo el hecho más importante que vivimos, ¿no? Así que, ¿cómo no celebrarlo, no? Pero tiene, Majo, lo que te dice durante muchos años fue un día de los nacionalistas y lo tomaron muy fuerte los nacionalistas con Z Claro, bueno, porque además, por supuesto Rosas da para todo, ¿no? Es un personaje verdaderamente polémico ¿Viste que la palabra polémica no sirve para nada? Sí, está como muy todo, claro Y Cardi y Wanda... Está muy evaluada, todo Son polémicos Muero por escuchar también a Cardi y Wanda Pero digo, pero bueno Rosas era un tipo polémico de verdad porque a la vez que benefició a los sectores populares y el pueblo estaba con él era un gran terrateniente que también beneficiaba a la clase más rica de la Argentina Entonces, el nacionalismo, lo que reivindica de Rosas es su función de patrón La función de caudillo nacionalista popular, digamos Así que tenés esas dos lecturas La primera reivindicación de Rosas provino de ese sector Los Ibarguren, los Irasusta que veían el gran patrón de estancia y el hombre paternalista Absolutamente, ¿no? Después vendrá con Jabreche, con Forja en el 35, una mirada más nacional, popular de quién era Rosas Que rescatar y que criticar también, ¿no? De ese personaje tan impresionante que fue Rosas ¿Y es feriado desde siempre, siempre? No, no, hace bastante poco ¿Por eso? ¿Qué, del 2010? Bueno, me parece que del 2010 Sí, por ahí ¿Por eso? ¿Costó? No, costó, costó cuesta como costó el feriado de Güemes que es increíble, ¿no? Porque Güemes es el 3, creo yo, ¿no? San Martín, Belgrano, Güemes O sea, no hay discusión Sin Güemes no hay patria San Martín decía Sin Güemes no hay cruce de los Andes, ¿no? Porque el tipo con sus 6.000 gauchos infernales frenó a los ejércitos que venían del norte y le permitió a él armar en Mendoza el cruce Y sin embargo se discutió, ¿no? Dijo por un solo año el feriado de Güemes, ¿no? Impresionante Felipe, Belgrano, patriota pero también educación San Martín también Y Rosas De la educación Para mí el padre El padre de la educación argentina Absolutamente ¿Y Rosas? No le quito mérito a Sarmiento Pero digo, antes digamos en estas cosas que somos tan paternalistas el padre, el pionero de la educación Totalmente Porque ni estado había Rosas no es una persona que uno pueda rescatar por el lado de la educación No le dio mucha importancia a la educación Le quitó presupuesto En un contexto complejo para, como se dice en Twitter digamos todo Le quitó presupuesto en el momento del bloqueo Pero tampoco se lo repuso después No era una persona que le preocupara mucho ni la ilustración ni la educación No era un problema de su gobierno No era un tema en la agenda como decimos hoy Belgrano era la persona que más se preocupó por la educación No solamente en términos teóricos sino en términos de su propio peculio cuando le pagan esa fortuna que una vez calculamos en 4 millones de dólares los 40 mil pesos oro que lo dona íntegramente para la construcción de escuelas que lo estafan porque no las construyen él muere sin ver eso construido pero además de eso ya estando él en la pobreza ¿no? Y plata que era de él porque él podía haber dicho bueno me quedo como un poquito para mi jubilación y la donó entera y además hace el reglamento y los programas de estudio para esas escuelas un tipo extraordinario ¿no? Nunca terminamos me parece de entender quién era ese personaje que fue la primera persona en Sudamérica el primer varón por lo menos en Sudamérica de hablar de género la primera persona que habla de género en estas tierras es el Manuel Belgrano cuando dice que no hay nada que nos diga que la mujer es inferior al hombre ¿no? Un vanguardista 1794 dice esto impresionante absolutamente bueno Felipe un placer la verdad tenerte justo en este 20 de noviembre para que nos cuentes un poco a todos de qué trata como no muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias un poco a todos gracias